La Municipalidad de Golfito recibió la certificación nacional como un cantón amigo de la infancia, la cual es otorgada a los gobiernos locales que, de manera voluntaria, decidieron comprometerse con la niñez y adolescencia de su localidad. Para optar por este galardón, los gobiernos locales debieron empeñarse por cumplir los cinco pilares del programa, fomentar la participación de la niñez y adolescencia, destinar al menos una persona enlace para el programa, desarrollar una política que garantice sus derechos, la articulación intersectorial y la elaboración de informes periódicos sobre el estado de la niñez y adolescencia en su cantón. Contar con esa certificación, además, impacta de manera directa y positiva en las oportunidades de crecimiento de las comunidades. La iniciativa es impulsada por los gobiernos locales con el apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Patronato Nacional de la Infancia, la Coalición Cosaricense e Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Desde que inició el programa en el 2012 y hasta la fecha, 48 gobiernos locales han recibido el reconocimiento de cantones amigos de la infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!